Ante el Consejo se radicó un proyecto de acuerdo donde el alcalde de Medellín solicita facultades especiales para modificar el Fondo Medellín para la Vida y adecuarlo al Plan de Desarrollo. El alcalde tiene que hacer es que, eso está en manos del alcalde anterior que es el doctor Aníbal Gaviria, que tiene que hacer el Consejo de la Ciudad de Medellín, darle las facultades a él, pero no va a cambiar nada. No es que el alcalde vaya a decir, entonces como yo tengo la facultad, esto lo voy a parar Parques del Río, no voy a hacer las ciudadelas estudiantiles y de educación superior. Las facultades especiales fueron solicitadas por seis meses. Según el concejal Ricardo Yepes, esto es entregarle un cheque en blanco al alcalde. Además, cabe aclarar que este fondo se creó después de la venta de UNE, donde estaban estipulados diferentes proyectos, entre ellos Ciudad de las Universitarias y Parques del Río. Esas facultades son un cheque al portador, entonces yo pienso que es una medida importante, pero de mucho cuidado. Cosmovisión Noticias consultó con varios concejales quienes manifestaron no conocer el proyecto. En debate debe ser aprobado o por lo contrario negado.